Música En el fondo de un barrio de enfermedad te sentías mucho mejor Tú podías pegar a la gente y ellos a ti no Música En el fondo de un barrio de enfermedad te sentías mucho mejor Tú podías pegar a la gente y ellos a ti no Música En el fondo de un barrio de enfermedad te sentías mucho mejor Tú podías pegar a la gente y ellos a ti no Desde el fondo de un barrio de enfermedad te sentías mucho mejor Tú podías pegar a la gente y ellos a ti no Música 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 Música